Llevan a audiencia al hombre que mató a puñaladas de su papá días atrás en una cuartería del barrio La Reforma de la ciudad de Masaya. Nuestro corresponsal Martín Orozco nos tiene la información completa. Para el próximo 24 de enero del año 2018, se fijó el inicio del juicio para el hombre que mató a su papá de 96 puñaladas. En el Ministerio Público lo está acusando del asesinato agravado en prejuicio de su papá, Carlos Palma Hernández, de 56 años. Según la fiscalía, cuenta con los suficientes elementos de prueba para que la judicial acepte la acusación. Procedo a presentar los elementos de prueba que se consta con las pruebas testimoniales del señor Isidro Ernesto Arauz Palma, quien se propone como testigo y va a manifestar en juicio oral y público que el 15 de noviembre del año 2017, a eso de las 2 de la tarde, se encontraba en su casa de habitación cuando se dio cuenta por el nuevo diario sobre la muerte de su primo modesto, Carlos Benjamín, que lo había matado su hijo, Carlos Ruiz Hernández Guillén, el cual, este hecho ocurrió cuando la víctima alquilaba un cuarto con su hijo y que era compartido con él y que murió como consecuencia de múltiples heridas producidas en el rostro y en el cuello. Este hecho que conmocionó a los ciudadanos de la reforma sucedió el pasado 15 de noviembre. La titular del juzgado penal de audiencia, Claudia Munguía, elevó la causa a juicio oral y público en contra de Luis Carlos Hernández, presunto autor del parricidio, en contra de su papá, Carlos Palma Hernández. Permiten los elementos de prueba ofrecidos por la fiscal por reunir los requisitos del intercambio de la reforma del sector de la prueba, el dictado de prueba por evacuar en juicio y piezas materiales en el poder de la Policía Nacional. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco.